Esta bola va a rolar, un duelo tapete verde, cuando la bola llega, el corazón fica en la red. Top 5 Número 5 ¿Por qué dejaste aquí? Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que acabó de mí. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero. Nada más se brilla aunque tu recuerdo arde. Número 4 Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo. Esto es una fiesta mundial. David Corey, un monoflog. Dicen que anda W con Pati Cantú. Como la patica. Hey, let's go. Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar. Sueña que volarás y no te rindas jamás. Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar. Vamos, vamos. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Recuerda visitar todas nuestras redes sociales en este Mundial Brasil 2014. Visítanos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Somos de todo, somos tu mundo. Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 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 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 2 Número 2 Número 2 Número 1 Número 2 Número 2 La, 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 la hora Recuerda visitar todas nuestras redes sociales en este Mundial Brasil 2014 Visítanos en Facebook, en Twitter y también en Instagram Somos de todo, somos tu mundo ¡Gracias!